Bien, esta pregunta la realiza un chico que es informático y tiene que hacer un cambio este fin de semana. Tiene que trasladar una serie de datos de un sitio a otro y está preocupado y quiere saber cómo va a salir ese tema. Podemos ver en el corte que el 10 de espada es una carta que habla de luto, de algo trágico, de algo dramático. En este caso está diciendo claramente cómo está él. Está súper nervioso. Incluso podríamos decirlo hasta un poco negativo, pesimista, tiene mucho miedo. Vemos además que esto lo afianza este 7 de copas, que es una carta que habla de algo espiritual, de algo religioso. Posiblemente esté rezando, esté pidiendo ayuda a sus guías, al universo, para que lo ayuden en esto que va a realizar. Es su preocupación. Vamos a ver qué dice la tirada extendida. Vamos allá. Bien, pues vemos después una vez que las cartas están todas extendidas en la mesa, que no es nada trágico el resultado. Podemos ver ya que el 7 de oro es una carta muy positiva. Sabemos que la de oro y 7 de oro son las cartas más positivas de la baraja cuando hablamos de los arcanos menores. Pues está diciendo, oye, y además en la central, triunfo total. Es que va a salir bien. ¿De qué te preocupas, muchacho? Hemos dicho que hay que poner el significado a las cartas según el contexto de la pregunta. Sabemos que los oros normalmente hablan de, por norma general, de economía y demás. En este caso, la pregunta no tiene nada que ver con dinero. Entonces, hay que ir al contexto. Este dot de oros que normalmente habla de ingresos económicos, en este caso lo que está hablando es de algo grande que está trasladando. Sabemos, lo relacionamos con su caso. Son muchísima, muchísima información, muchísimos, muchísimos documentos importantes que tiene que trasladar de un sitio a otro. De ahí que esté tan preocupado. No obstante, se ve que el resultado va a ser positivo. De hecho, vemos que la última carta es el dot de espadas, que el dot de espadas ya hablamos que el significado que tiene es contacto no físico, es decir, llamadas de teléfono, whatsapp, videoconferencias. Por el motivo que sea, por uno de estos métodos, va a contactar finalmente con el responsable o los responsables para informarles de que el resultado es positivo, que todo ha salido bien. Pues bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tardará la resolución de la demanda? Esto es una pareja que ha interpuesto una demanda, no vamos a hablar de qué, son temas personales, pero en fin, la cuestión, han tenido ciertos problemas, ya han puesto una demanda. Quieren saber si va a tardar mucho esa resolución, puesto que ya llevan un tiempo esperando. Vemos que en las dos cartas que salen en el corte son copas. Sabemos que los oros normalmente hablan de días o pocas semanas, las copas normalmente hablan de semanas o unos pocos meses, los bastos pues hablan ya de varios meses, puede que incluso cerca del año, y las espadas, mientras más espadas, más se retrasan el tiempo. Normalmente habla de años. En este caso nos sale el número 7 y 8 de copas. Por lo tanto, yo lo que opino es que esa resolución va a salir en 7 u 8 semanas. Vamos a ver ahora la tirada extendida de 7 cartas a ver qué información nos da, para ser más concretos. Pues bien, ya hemos dicho que más o menos el resultado será en 7 u 8 semanas. Vemos que en las cartas centrales aparecen oros, con lo cual esa conclusión a la que he llegado pues va a ser más rotunda porque se ve que va a ser próximamente, digámoslo así. Vemos además, ahora ahondando en el tema, que la carta central sale un toque de oros, que es una carta que habla de incremento económico, de algo de dinero que entra. Y vemos después aquí, por el 7 de oros, que habla pues de ese triunfo, ¿no? De algo bueno que está por llegar, ¿no? Pues bien, vemos aquí las de espadas que le dan más rotundidad a todo esto que estoy diciendo. O sea, la resolución va a ser positiva y va a haber una entrada de dinero. Nos vamos ahora al pasado y podemos ver, aquí sale un hombre que les ha dado como estabilidad. Mira, yo creo que esto lo que significa es que están en manos de un abogado. Es un chico posiblemente que no supera los 35 años de edad y les ha hablado de que las perspectivas que tienen son bastante buenas. Les ha dado como seguridad garantías de que algo bueno está por llegar, ¿no? Y vemos aquí esa estabilidad. Vamos, que hay caso, que había caso y finalmente evidentemente lo hay porque sale favorable. Y nos vamos a la situación futura. Pues aquí vemos el 2 de espadas y el 9 de copas. El 9 de copas habla de personas formadas. En este caso, yo creo que es que en este caso el abogado le llama para informarle de los buenos resultados. Ya sabemos que el 2 de espadas habla o de llamadas o contactos no físicos, que puede ser WhatsApp, que puede ser videoconferencia, pero lo lógico, ¿no? Tirando en este caso del sentido común, lo lógico es que en este caso sea una llamada para informarles del resultado. Conclusión, la demanda tardará esa resolución entre 7 y 8 semanas. El resultado es favorable, se ve una entrada de dinero y, no obstante, el abogado, la persona que lleva el caso, llamará para informarles de ese resultado. Pues esta última pregunta está relacionada con un tema de salud. Es una señora que quiere saber si un nuevo tratamiento para la diabetes que le recomienda su doctora, pues va a ser efectivo, si va a ser beneficioso. Podemos ver en el corte, ya sabemos que mayoría de oros y copas pues habla de respuestas positivas, afirmativas. Ya sabemos por el corte que sí, nos está hablando de que le va a dar más estabilidad, posiblemente tenga una salud más óptima y podemos ver que va a ser incluso mejor para el corazón, para la sangre, para en general. Las copas normalmente hablan de temas sanguíneos, no obstante, sabemos que el 6 de copas normalmente habla de temas cardíacos, cosas del corazón. Bien, en este caso yo sé por la señora en cuestión que es una persona que ha sufrido un infarto y lo que puedo entender de este corte es que el tratamiento va a ser beneficioso incluso para ese tema, para el tema del corazón. Al final, el hecho de que tenga la diabetes más controlada, pues le va a afectar positivamente en muchos otros aspectos. Todo está relacionado al final. Pues bien, vamos a ver la tirada extendida, a ver qué nos puede comentar. Bien, nos centramos aquí en las cartas centrales. Ya hemos explicado cuando hablamos de los arcanos menores que cuando sale por ejemplo una de oro en las cartas centrales, ya te está diciendo que todo va a salir bien. Y cuando sale el 5 de espadas, pues habla de problemas, de fin, de que algo pues no va a salir como tú quieres. En este caso el corte ya ha dicho contundentemente que ese nuevo tratamiento es positivo. En este caso yo creo que lo que está hablando es de un fin, precisamente el fin del tratamiento que llevaba. Es decir, adiós al tratamiento convencional, hola al nuevo tratamiento. Bien, vamos a ver la situación pasada, a ver qué información nos puede dar. Vale, vemos aquí posiblemente sea una persona que vive sola, lo podemos deducir por el 8 de espadas. El hecho de que sea una persona que vive sola y que no tenga una pareja sentimental, que lo podemos llegar a esa conclusión por el 6 de oros, que es una carta normalmente romántica, y el 8 de espadas encima, que habla de soledad, pues estamos hablando de que a nivel romántico pues no tiene una pareja ahora mismo, que vive sola, ¿no? Lo que eso no quita es que tenga sus amistades, porque después vemos que no obstante que está bien acompañada, es una persona que tiene buenas amigas, ¿no? Vemos también por el 9 de copas que esta señora es una mujer formada, una mujer con estudios probablemente. Nos vamos ahora a las cartas centrales. Bien, vemos también que es una chica que realmente está muy preocupada por esta situación, sabemos que el 7 de bastos pues habla de esos pensamientos obsesivos que le da vuelta una y otra vez a si algo pues es lo mejor, si realmente esto es lo recomendable. Pues sí, muchacha, sí lo es. El 10 de oros habla de premios, de cosas muy buenas, como un regalo que está por llegar, porque eso es lo que va a ser para ella. Este tratamiento es prácticamente un regalo. Vemos aquí que sí, se ve ella iniciando esto no del todo confiada, pero bueno, hay buenas perspectivas. Vemos aquí que hay varios profesionales que llevan distintas cosas, posiblemente sean distintos médicos que ella tiene, los que tenga que ir informando de ese nuevo tratamiento. Vemos aquí, por ejemplo, pues un señor que supera los 35 años de edad, con unas características de té clara, semiclara, pelo castaño, incluso pelirrojo, que lo de pelirrojo normalmente suele ser menos probable, ¿no? Vemos aquí después que tiene otro médico joven, descrito como un hombre moreno, y un señor que posiblemente sea canoso, de té clara, también que supera los 35 años de edad. Son distintos profesionales que la atienden. Aquí la figura de la reina claramente está hablando de ella y de ese cambio, de ese cambio que está por venir. Bien, vemos aquí que tiene más calidad de vida porque la vemos pues saliendo a reuniones en las que hay mucha gente. Esto puede ser desde conciertos, teatros, salidas a fiestas, un fin, algo que finaliza, se ve incluso realizando viajes y todo sin a lo mejor esa dependencia, sin esos problemas, posiblemente no sea tan dependiente de la insulina, ¿no? Sí, esto yo lo interpreto como viajes. En conclusión, más calidad de vida. Sabemos también que cuando estamos preguntando por salud y hay mayoría de bastos en las tiradas, pues está hablando normalmente o bien de problemas musculares o de problemas de tensión arterial. En este caso, yo creo que teniendo en cuenta la pregunta, posiblemente también le estén advirtiendo que se cuide un poco la tensión. Posiblemente sea algo que tenga que tener en cuenta. Podemos ver, por último, en las últimas cartas, aquí yo la veo a ella con... veo como una relación sentimental, una nueva persona con la que empieza, se ve ahí un cambio. La espada hacia arriba le da como más énfasis y lo vemos aquí, ¿no? Al final de la tirada, ella con un chico, posiblemente este chico sea menor que ella, ya sabemos que cuando sale un caballo de copas, un caballo, un caballo, perdón, no sé por qué dije copas, un caballo al lado de una sota, lo que está diciendo sencillamente es que esta figura es menor que la otra. Entonces, en este caso, podemos decir que el chico que va a conocer, con el que va a establecer una relación, pues va a ser más joven que ella. A veces pueden ser hasta unos meses, pero en las cartas se reflejan. Pues bueno, ¿le irá bien el nuevo tratamiento para la diabetes? Totalmente. No obstante, que se cuide la tensión. Se ve que es una buena decisión, se ha reflejado ya tanto en el corte como en la tirada cuando hemos observado y la podemos ver pues realizando viajes e incluso que hay un nuevo amor que está ahí en el camino.